Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy voy a hacer un decopage con servilita. El decopage es una técnica decorativa que consiste en aplicar papel sobre una superficie, a través de una cola que hace que el papel quede pegado. En este caso va a ser sobre una mesita de noche, sobre madera. En el video de hoy voy a utilizar un papel de servilleta y voy a enseñar paso a paso la técnica que utilizo yo para que quede perfecto. Voy a utilizar una vez más las servilletas, mira las tengo por aquí, que son nuestras servilletas pavo. La verdad que son muy bonitas, a mi me gustan bastante. Voy a utilizar estas servilletas que irán aquí sobre la mesita. Como podéis ver, ya la mesita la tengo pintada, ya está pintada, está pintada en un tono, no se aprecia muy bien por la luz, la luz se ve bastante casi beige, pero en realidad es un verde verde menta, un verde muy clarito, que es pues el mismo color base que tiene la servilleta. El color este lo hice pues mezclando, he recurrido a pintura y he mezclado pues blanco con verde, hasta conseguir el tono exacto que necesitaba. Primera dica para cuando hagáis de copas, cuanto más parecido sea vuestro color base a la base de la servilleta o del papel que vais a utilizar, más bonito va a ser el resultado. En cuanto al material que voy a necesitar para realizar este trabajo, pues ya he empezado pues la pintura para pintar primero la base y luego ya una vez esté puesta la servilleta voy a necesitar de esta misma pintura y de un pincel, una brocha para difuminar muy bien los bordes del papel. Aparte de la pintura necesitaré pues lógicamente mi papel de decopage, que en este caso es una servilleta. Necesito el pegamento para decopage, yo utilizo este, si que puedes hacer vuestro propio pegamento, si hace con una mezcla de cola blanca y agua, yo la verdad que no me complico, este pegamento a mi me funciona bastante bien y es del que voy a utilizar el pegamento de decopage. Tengo aquí pues un carrito, voy a echar el pegamento aquí y necesito pues mis pinceles para aplicar el pegamento. Es muy importante que el pincel sea un pincel muy muy blandito ¿vale? Cuanto más blando sea el pincel, mejor. He desmontado las puertas porque me va a resultar más fácil trabajar sobre ellas así. Lo primero que voy a hacer, lo primero asegurar que están en la posición correcta, que eso es muy importante. Segundo, decidir cómo va a ser el dibujo, dónde voy a aplicar el qué. Pues en este caso yo tengo claro que el pavo va a ir en este cajón de aquí, en este frente de aquí, perdón. Este va a ir aquí, ahí, y a este lado va a ir la hoja. Cortar siempre, siempre las servietas a mano, romperlas ¿vale? No cortarlas, hay que romperlas para que se puedan integrar luego mucho mejor los bordes. A ver, esto va más o menos por aquí. No pasa nada que sobre, porque luego el sobrante se puede recortar fácilmente. Esto es lo primero. A ver, segundo. Vamos a quedarnos solo con la capa impresa de la servilleta. Normalmente trae tres hojas, hay que remover dos. Y nos quedamos solo con la última hoja, que es la que tiene pues la impresión. Y el siguiente paso, os voy a preparar mi pegamento. Agitar muy bien. A ver, demoral. Y hay muchas técnicas para aplicar papel de decopas y para aplicar servilletas. Os voy a enseñar lo que es mi técnica, la que a mí mejor me funciona. He probado varias y al final me quedo con esta. Por lo menos para las servilletas. Si es para papel de arroz o papel de decopage, no es la que utilizo. Pero en el caso de las servilletas, sí lo es ¿vale? ¿En qué consiste esta técnica? Pues es muy, es muy fácil. Lo que voy a hacer es, voy a centrar mi papel y voy a buscar el centro ¿vale? El centro pues está por aquí, justo en el pavo. Voy a utilizar mi pincel, os he comentado antes que es muy importante que el pincel sea muy suavecito. Mi pegamento y lo que voy a hacer es poner el pegamento por encima directamente ¿vale? No voy a colocar el pegamento debajo, que es la técnica que se utiliza habitualmente para el papel de decopage. No, yo voy a poner el pegamento directamente por encima de la servilleta partiendo del centro. A ver, como veis yo cojo el centro y voy a partir del centro y aquí está el truco, lo voy haciendo con movimientos circulares. Del centro hacia afuera y es redondo ¿veis? Aquí, como se va quedando bien estirada la servilleta. En caso de que se os quede alguna arruguita, pues no pasa nada. Podéis levantar, ahí ¿veis? Levantar con mucho cuidado, estirar ligeramente y seguir. Levantar con mucho cuidado, estirar ligeramente y seguir. Veis, utilizando casi el pincel como cuchillo, voy poco a poco rompiendo el sobrante de papel que tengo por aquí. Ahí está. Ahora voy, con pegamento voy a echar pegamento por encima, esto lo que va a hacer es reforzar. Pues ya está, ahora toca esperar a que seque hasta que no esté bien seca, no podemos pasar a la siguiente fase. Así que esta la voy a poner de lado y voy a seguir aplicando aquí, voy a utilizar pues la misma técnica en esta que en la otra, el único pues con el otro dibujo. ¡Gracias! 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 Ahora aplicar lo que es el lateral de la mesita. Esto no se puede desmontar, entonces sí que toca aplicarlo aquí directamente. Bueno, aquí nuestra mesita en realidad podría estar terminada, ¿vale? Os comento, le he dado una mano de barniz, un barniz mate en toda la superficie de la mesita para terminar de proteger el papel. Como comento, podría estar terminada, le pondríamos los tiradores y estaría, pero no, ¿vale? Le vamos a añadir, le voy a añadir pues lo que es un sombreado en todas las molduritas, por aquí para resaltar los tallajes y todo. Antes de nada, lo primero que voy a hacer es con una lija muy muy fina, esta es una de 800. Voy a lijar muy bien toda la superficie para que me quede súper suavecita. Ahora que está todo muy bien, muy bien lijado, yo voy a utilizar, esto es S-Glaze. Entonces, yo haré un vídeo explicando lo que es y cómo se trabaja. Y esto lo voy a utilizar para dar sombreado y dar textura a las partes en relieve. Entonces, yo lo aplico, se aplica pues como una pátina, se aplica y luego se remueve el excedente. Así. Es como si fuera una cera o, sí, como una cera. Pero en realidad pues es mucho más, es mucho más versátil, porque aquí podéis hacerlo del color, del color que queráis. Yo en este caso pues he hecho un verde un poco más oscuro para crear contraste. Pues por aquí que tiene... Pues en enlace se aplica esto, como comento como una cera. Yo ahora voy a remover el excedente por aquí. Lo puedes hacer con un trapo. Yo en este caso a mí me gusta bastante utilizar las toallitas. Os enseño aquí desde más cerca, qué es lo que estoy aquí. Este es el sombreado que se crea utilizando el, utilizando el glaz. ¡Gracias! 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 La mesita ya podría estar terminada. Quedaría dar una última mano de barniz, aunque es verdad que el, veis este que le aplico tiene efecto protector. No, no haría falta, pero la verdad que nosotros siempre nos gusta que la pieza vaya bien sellada y bien protegida. Pero antes de dar el barniz voy a utilizar estos bolis, una especie de rotulador, esto es una pintura acrílica y lo que voy a hacer es resaltar, voy a pintar pues en las hojitas, voy a resaltar un poquito los colores, para que se vean los colores más, más vivos. Así que en algunos puntos en concreto, por ejemplo en las mariposas, en alguna hoja voy a utilizar esto para que el color se vea mejor. Bueno, aquí tenemos ya la mesita terminada, ya con sus tiradores, el de las puertas también, este es del interior, que creo que no lo había enseñado en ningún momento. A ver, voy a enseñar por aquí, lo que es, el decopaje de todo el lateral, fijaros el detallito pues de los relieves, de los tallajes, estos de las patas que quedaron muy bonitos con el sombreado del glaze, y esto es todo, como veis es una técnica muy fácil de hacer decopaje, el resultado es muy bonito, y si os ha gustado este vídeo, pues no olvidéis suscribiros al canal y dejarnos nuestro like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!